y el mouse it great how are you welcome to a new english class hola alumnos de sexto año cómo están ustedes bienvenidos a una nueva clase de inglés i'm just here for english class estamos aquí para una nueva clase de inglés estamos trabajando el worksheet número 3 la guía número 3 la unidad se llama team work en el libro parece comunidad 4 topic cuál es el tema sport and action verbs subject es inglés i am anna gamboa your english teacher before to start antes de comenzar que lo que hacemos siempre recordar las reglas please follow the rules y las reglas para que obtengan un buen resultado primero busquen un lugar tranquilo cómodo sin ruidos ni distracciones para que para que puedan escuchar atentamente las instrucciones de este vídeo y las actividades la desarrollen sin problemas recuerden tener a mano sus útiles escolares english book english notebook pencil case diccionario y obviamente su libro de inglés orbit number six el tiempo para este guía es de 60 minutos 60 minutes pueden detener el vídeo y pausarlo las veces que lo necesiten y por supuesto no olviden enviarme sus evidencias de esta guía al correo que ya conocen vamos con toda la buena actitud con toda la buena disposición a desarrollar las actividades propuestas en este vídeo yo sé que ustedes lo harán porque son muy capaces ok what is the object for this class the object is to identify and name different exports using action verbs vamos a identificar y nombrar diferentes deportes usando verbos de acción eso es lo que pretendemos aprender hoy con este vídeo cuáles son las actividades que ustedes harán student activities vamos a activar nuestros conocimientos previos recuerden previous knowledge a través de un póster vamos a escuchar identificar el deporte nombrado etiquetar deportes encontrar deportes en una sopa de letras un vocabulario de verbos de acciones identificar acciones y elementos deportivos y por supuesto nuestra meta convención y la auto evaluación una buena actitud cambia todo actitud change everything si lo hacemos con una buena actitud buena disposición esto asegura que lograrán resultados muy favorables let's go previsuales recuerden que previsuales son las cosas que ya conocemos que recordamos look at the poster of page 26 an answer the question habrá en su libro entonces en la página 26 y vamos a responder las preguntas ahí está el póster cierto estamos en la unidad 3 que dice teamwork soccer museum dice arriba soccer museum museo del fútbol que nos preguntarán veamos where are these children where are these children donde están estos niños what are they doing qué están haciendo what are they looking at qué están mirando and what things can you see inside the music ahí abajo ustedes que están las preguntas en español para que las recuerden pero ustedes deben tratar de responder todo en inglés ok tienen que tratar you must try dónde están qué están haciendo qué están mirando y qué puede estudiar dentro del museo ok let's continue continuamos comenzamos con la parte del desarrollo de esta lección de esta guía ahora escribimos el libro en la página 27 open your student book at page 27 listen to the audio and choose the correct name for each picture vamos a observar la imagen que están aquí vamos a escuchar listen y vamos a elegir el nombre correcto para cada imagen listen carefully 1 1 we like playing rugby 2 we like playing baseball 3 we like playing field hockey 4 we like playing tennis 5 5 we like playing volleyball 6 we like playing soccer 7 we like playing basketball 8 we like playing table tennis 7 7 7 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 14 15 15 16 15 16 15 17 16 16 18 18 18 19 18 Ok, si necesitan escucharlo nuevamente, ustedes pausen el video y completan los nombres para cada imagen. We like playing. Nos gusta jugar. Baseball, basquetbol, field hockey, rugby, soccer, table tennis, tennis and volleyball. Elegir la respuesta correcta para cada imagen. Activity number two, look and label the sport. Vamos a etiquetar deportes. Vamos a observar y etiquetar deportes. Ya aprendimos alguna guía en la actividad anterior. Entonces, ustedes ahora, recordando sus mismos nombres, pueden completar estos deportes. ¿Cuál será la imagen? Uno, number two, number three, four, five, six. Yo sigo después. Por eso detengan el video, lo pausan y vuelven a escuchar el vocabulario si es necesario. Let's continue. Activity number three, circle names. Vamos a encerrar los nombres. For this sport in the world search. Para estos deportes que están en esta sopa de letras. Find them in the box. Los nombres están en la cajita. Buscan el nombre para cada deporte. Lo escriben debajo de cada imagen. Y lo encierran en la sopa de letras. Ustedes en su cuaderno pueden colocar la reporta solamente si no pueden imprimir la guía. Activity number four, look these action verbs. Vamos a escuchar y repetir. Listen and repeat. Ahora vamos a hablar de verbos de acción. Hasta el momento estábamos hablando solo de deportes. Ahora vamos a observar verbos de acción. Action verbs. Number one, throw. Throw. Observando la imagen, yo puedo decir que throw es lanzar. Catch. Catch. Es atrapar. Paz. Eso es pasar. Bones. Rebotar. Kick. Kick. Eso es patear. Miss. Miss. Perder. Hit. Hit. Eso es golpear. Eso es golpear. Eso es saltar. Listen and repeat. Throw. Catch. Pass. Bounce. Kick. Kick. Hit. Skip. Very good. Continuemos. Ok. Ya aprendimos algunos verbos de acción en el pincionario anterior. Lo que haremos ahora es look, vamos a observar, vamos a observar, vamos a observar las imágenes, listen, vamos a escuchar, unmatch each action. Cada imagen tiene un número. One, two, three, four, five. Y abajo están los verbos. Bounce. Hit. Throw. Catch. Kick. Entonces, acá, verbo, tenemos que colocarle el número de la imagen que le corresponde. Vamos a escuchar y completar con el número que corresponde. Listen carefully. I can hit the ball. Two. I can bounce the ball. Three. I can throw the ball. Four. I can kick the ball. Five. I can catch the ball. I can. ¿Qué usamos? I can. Yo puedo. I can catch the ball. I can kick the ball. I can throw the ball. Escuchemos de nuevo. Por si no alcanzan, van a completar. One. I can hit the ball. Two. I can bounce the ball. Three. I can throw the ball. Four. I can kick the ball. Five. I can catch the ball. Ok. Sigamos. Para finalizar, finally, what sport represents this picture? Write the correct name. Vamos a escribir el nombre correcto para el deporte que representan estas imágenes. Recuerden el vocabulario de deportes. Piensan cada imagen que el deporte representa y lo escriben sobre la línea. ¿Ok? Ok. Yo can do it. Tú puedes hacerlo. Y para cerrar, para terminar, vamos a hacer nuestra metacognición. Donde tenemos que recordar. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendimos en esta guía? ¿Cuál es la síntesis que puedo hacer que aprendí yo en esta guía? ¿Qué fue lo más fácil de aprender y qué fue lo más difícil de aprender? Para esto ustedes tienen que pensar en las actividades que hicieron y completar. No basta con decir qué fue lo más fácil de aprender todo, qué fue lo más fácil o más difícil de aprender nada. Porque me interesa que ustedes reflexionen sobre lo que hicieron en la guía y digan. Aprendí tal cosa, qué fue lo más fácil de aprender, lo más fácil para mí fue tal y tal actividad, qué fue lo más difícil, lo más difícil, lo que me costó un poco fue tal y tal actividad. Así necesito que ustedes respondan a esta metacognición. ¿Ok? Yo sé que ustedes pueden hacerlo. Let's go. Finalmente, nuestra autoevaluación. Ustedes eligen la alternativa que representa su aprendizaje. La letra D dice, no entendí, tuve dudas, necesito ayuda. La letra B lo entendí casi todo, necesito algo de ayuda, pero no puedo explicar a otra persona. Y la letra C lo entendí todo, no necesita ayuda y puedo explicar a otra persona. ¿Ok? Y así terminamos esta guía con el tema de Esports and Action Verbs. Aprendimos sobre deportes y verbos de acción. Nos vemos en otro video. Good job. Aplausos para ustedes. Clap, clap, clap. Hicieron un muy buen trabajo. Recuerden, don't forget, quédense en casa. Home all day, todo el día en casa. Cuídense. Bye, bye. Nos vemos en un nuevo video. See you. We'll see you next time. Bye.